El rectorado de la Universidad Autónoma acoge el 23 de abril la entrega de premios de sus concursos de cuento, poesía y por primera vez de teatro breve. Es parte de los actos de celebración del Día del Libro, quizá la herramienta humana más íntimamente ligada al espíritu universitario. Esta universidad tiene ya una larga tradición en los premios, en este día el premio de cuento, que cuenta con más de dos décadas, el premio de poesía, que ya tiene ya una trayectoria de más de diez años, y tenemos una ola de teatro en la universidad, pero sin embargo no habíamos hasta este momento tenido un premio de teatro breve. Para celebrar la incorporación del teatro a las categorías de premios, el acto incluye una lección magistral del dramaturgo José Sánchez Sinisterra, premio nacional de teatro e investigador incansable. Jorge Amic, director del Aula de Teatro de la Universidad, presenta la conferencia, que resulta una deslumbrante reivindicación del texto teatral, del aspecto literario de lo dramático. El espectáculo, el genio de los actores, la creación colectiva de indudable valor, han sido en las últimas décadas quizás sobrevalorados respecto al texto en sí, fruto de la solitaria batalla creadora del autor y su ángel en palabras de Sánchez, quien enfoca el texto como partitura, como creación perdurable, cuyas interpretaciones siempre serán diversas, aunque sus notas sean siempre las mismas. Sánchez anima encarecidamente a su audiencia a escribir teatro, y demuestra el movimiento andando, con la lectura de La Puerta, un monólogo que hipnotiza al público en su reflexión sobre la relación entre autor, personaje, actor y, de nuevo, el texto. Se acabó. Se acabó todo. No me refiero a la obra, me refiero a mí. O sea, cuando yo salga por esa puerta me acabé. Tras la conferencia llega el momento de entregar los premios. La profesora Carmen Gallardo traslada la satisfacción del jurado por el alto nivel de calidad de las 111 narraciones presentadas a la 24ª edición del concurso de cuento, un nivel que obliga a parcelar los segundos premios y accésits en varios grupos execua. El primer premio es para Mare Magnum, de Juan Antonio Lascuraín. Yo soy profesor de Derecho Penal, soy profesor de Derecho Penal, y de hecho el cuento que he presentado y que he tenido la fortuna de que se ha premiado proviene de uno de los casos que yo explico en clase y que yo decidí dramatizar. La parte intermedia tiene una parte teatral porque refleja el diálogo en el juicio respecto al acusado del crimen que narro. Entonces, bueno, es una pequeña parte del cuento, pero tiene ese componente también teatral. En la modalidad de poesía han concursado 73 miembros de la comunidad universitaria. El profesor José Teruel lee el acta que da el primer premio a Sergio García García, estudiante del Máster de Literaturas Hispánicas, por su poema Los Días Contemporáneos. Un poema de amor, sobre todo dedicado a una persona concreta, que es mi novia María, y es primero ese encuentro, ese encuentro azaroso, el por qué no, y luego la segunda parte ya es una parte más donde se mezcla la eros y el tánato, la sexualidad con la muerte, un poco ahí hablando básicamente del acto sexual, del orgasmo, entonces un poco una parte más humana del amor, que yo creo que es el sexo. Yo tengo ya dos libros publicados, dos poemarios, pero mi idea es dedicarme a literatura porque estoy estudiando el máster en literaturas hispánicas y no vivir de la literatura como creador, sino sí como investigador, esa es mi idea, pero la cosa está complicada. Y en la modalidad de teatro breve, la ganadora es la actriz y profesora de teatro Lidia Alcaraz. Es una crítica al sistema político. El tema central es la corrupción. La corrupción y la manipulación dentro de los sistemas de gobierno en general no está contextualizada en ningún país. Yo hago teatro, pero soy actriz. O sea, nunca había escrito ni tampoco había dirigido. El teatro siempre forma parte de mi vida y va a formar, estoy segura. Quizás sí, quizás escriba un poco más a partir de ahora.